¿Aló? Suegrita. Usted... me podría leer las cartas. ¿Quieres que te lea las cartas? Sí. ¿Y por qué? Porque... porque... bueno, porque... necesito saber algo. ¿No era que tú no creías en estas cosas? Desde que me rompí la pierna, me he convertido. Me he vuelto un creyente. Ay, ay, no me mire así. No me mire así, me asusta, por favor. Ya, ya, ya. ¿Está bien? Te voy a leer las cartas. ¿Qué quieres saber, eh? Quiero que me diga todo lo que salga sobre... sobre el yunguiano. ¿Y un yunguiano? Sí, quiero, quiero yo saberlo todo. ¿Qué es? ¿Qué es un yungu? ¿Cómo? Un yunguiano. Yunguiano, sí. El yunguiano es un habitante de Yunguio. Ay, ahí donde está mi hija que está trabajando gracias a que el idiota de su marido se rompió la pierna, ¿no? Ah, no, claro. Claro, si usted no hubiera lanzado esa maldición, yo no me hubiera roto la pierna. ¿Qué fue ya? Mi maldición a media, sé, porque yo hubiese querido que te hundieras en una laguna llena de cocodrilos y de pirañas. Bueno, bueno, por último, por último. Caerte de la escalera no estuvo tan mal. Claro, y ahora mi esposo... Bueno, yo, tú, lo que quieres es que no se repita tu historia con la Monsefuana. Monsefuana se llama, no esa, ¿no? Pero al revés, pero al revés. No, 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 un momento, un momento, un momento, un momento. La Monsefuana es solo mi hija. Y mi hija no es una descocada para engañarte con un, ¿cómo se llama? ¿Yungu? ¿Yunguiano? Con un chungu. ¿Yunguiano? Que se le cruce por el camino. Ella te quiere. No sé por qué, pero te quiere, ¿no? A pesar de que tú eres un inútil, idiota, bobalicón, sin carácter. Ella está a tu lado, ¿no es cierto? Solamente porque te quiere. Sí, señor, te quiere. A pesar de que le has malogrado toda la vida. Escúchame bien, ¿eh? Te voy a decir una cosa, ¿eh? Es la última vez en tu vida que tú me pides que yo te lea las cartas para decirte si tu mujer te es infiel. ¿Escuchaste? Ah, no, pero yo... ¡Era, cállate la boca! ¿No quieres otra maldición? No, 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 no. Semejante sinvergüenza dudando de mi hija habrás he visto. Aluiguita, ¿estás sola? No, no, por nada. Me juras que solo es un viaje de negocios, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Todo muy profesional, claro. ¿Y el chungullano? Ay, no, no. No es que estoy dudando de ti, ¿no? ¿Cómo crees? Un beso así. ¿Aquí? Todo bien. Shirley en su instituto. Esforzándose por alcanzar sus sueños. Y el tarado del pollo gordo con la ayuda de mis hermanos trucaron la foto para que yo deje a Kurt. Mi Kurt nunca me engañaría. Él me adora. Me idolatra. Sí. Claro. ¿El Johnnycito? Sí, creo que está haciendo un trabajo de grupo. Ay, es tan estudioso. Sí. Siempre. Él aprovechando su tiempo. Claro. Nunca lo vamos a ver haciendo tonterías en la calle. Ay, ya. Ya, 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 ya. Porque siempre que queremos acabar con Kurt del Águila tenemos que terminar corriendo. No conocen a Shirley cuando está molesta. Su venganza será terrible. Pero nosotros tenemos la razón. Ese cura es un tramposo. Ya, 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 ya. ¿Cómo será que lo separemos? Bien. Ya. Tú por allá, tú por allá. Ya. Norte y sur. Ya, vamos, ya. ¡Por Dios! Es que no somos nazis, tío, eh. Ya, ya, ya. Está bien, parecen mis hijos. ¡Gamba! ¿Por qué corremos, ah? ¿Ah? Para duper de la venganza de la cheble. Sí. Y si en vez de correr somos de mottaxi. ¿Y recién se te ocurre? ¿Quién está? Me ha asustado, pejo, él. ¡Allá vamos! ¿Corremos? No. No. Al pollo gordo no lo he visto por aquí. No te preocupes. Ay. Tudo mucho que Johnny vuelva a travestirse. ¿Ah? Lucho, como siempre, vegetando como un hongo. Aunque el hecho de que tú no estés puede servir para acercarme a mi yerno. ¿El yungullano? Nosotros queríamos que desapareciera. Pero ahí está. Está en tu futuro. ¡Ah! En el futuro de mi hija también. Ah, no. No, no, no. Eso quiere decir que reina el yungullano... ¡Ya, ya, ya! Un momentito, eh. Tiro. Reina, te respeta. Ay, menos mal, menos mal. Ah. Menos mal. Pero él... ¿Él? Él insiste. Él insiste. ¿Cómo que insiste? Sí. ¡Oh! Él es capaz de poner el mundo a los pies de reina. ¿El mundo? Sí. ¿A sus pies? ¿Qué eso quiere decir que tiene mucho dinero? ¿Sí? Mucha plata. Ni siquiera lo ha soñado. Y ella, ella, ella. Ella, ella, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Ella se resiste a sus avances, a sus regalos, a sus ofrecimientos. Se resiste. Bien, reina. Ja, 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 ja. Ah, pero no por mucho. Cuando una conoce a un hombre que puede darle todo lo que su marido nunca le dio. No, 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 no quiero saber más. Yo no quiero saber más. ¡Espera, basta! ¡No quiero saber más! ¡Basta, suegra, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué clase de suegra sería yo, si no le hago la vida insoportable a mi yerno? Abuelita, Shirley no te llamó, no te dijo nada. Mejor, mejor. ¡Basta, suegra, si no le hago la vida insoportable a mi yerno! ¡Basta, suegra, si no le hago la vida insoportable a mi yerno!